Como duermes y no ves que lo que aquí un soplo es, es allí a una eternidad. Mira el tiempo volador, cómo pasa y considera cómo va tras la carrera desde el menor al mayor. El esclavo y el señor corren parejas iguales, que como nacen mortales. Iguales van a la olla de cuya deshecha Troya, aún no quedan las señales. ¡Gracias! ¡Gracias!